Nos comentabas anteriormente que en muchos de los casos se quedan en un consumo esporádico y que no acaban pues teniendo grandes problemas, pero ¿hasta qué punto es posible llevar un consumo responsable? O sea, ese consumo sin secuelas en el que tanta gente se escuda, no quiero hablar de cantidades porque eso puede incitar a la gente y depende mucho de la persona, pero ¿hasta qué punto es posible ese consumo responsable y cómo podemos calibrarlo, entre comillas? Claro, a mí tampoco me gusta hablar de números, ¿no? Porque entonces luego la gente se queda con la idea de vale, esto es malo, bueno, es como cuando en la primera sesión te preguntan ¿y esto en cuántas sesiones se resuelve? Es que si te digo seis y luego llegamos a las siete vas a empezar a sentirte culpable, ¿no? Claro, de la misma manera. Entonces, a ver, sí que hay personas que llevan un consumo muy, muy, muy esporádico, ¿vale? Cada tiempo no es ni un consumo semanal, ni un consumo diario, etcétera. La mayoría, yo puedo hablar de la mayoría de casos que me llegan a terapia, ¿no? Por un lado me llegan los casos de personas que ya han llevado un consumo casi, casi diario o de varios porros al día y que, pues bueno, han venido a terapia porque la familia o la pareja ya les han presionado mucho o porque ya han tenido un susto en cuanto que ya hayan tenido un episodio psicótico y hayan tenido que ir a urgencias y del susto y han dicho, vale, esto lo tengo que trabajar, ya he llegado a ese consumo peligroso, entonces ya tengo que empezar a trabajarlo. Luego también a veces me ha llegado a terapia gente más joven, yo que sé, un chaval de 19 años, obligado por sus padres porque sus padres se han enterado de que está fumando porros y... pero que ha fumado porros alguna vez. Por supuesto, el chaval puede estar mintiendo si dice, tal, puede ser que esté fumando más a menudo, pero no lo sabemos, pero lo que dice el chaval de 19 años es que, no, a ver, yo fumo pues una vez al mes y tal y mis padres se enteraron porque, bueno, me olieron la ropa y se han empezado a preocupar muchísimo y dicen que sí me voy a convertir en un drogadicto porque les he dicho a alguien que sí luego, a ver, a ver si me voy a poner a tomar cocaína y tal y... el trabajo no lo hice después con el chaval porque, por lo que sabíamos, no estaba teniendo un consumo problemático, que es verdad que en el futuro podría luego haber un consumo problemático, pero en el momento no había razones para pensar que hubiese un consumo problemático ni que hubiese problemas y también muy difícil conseguir un deseo de cambio en la persona porque, ¿no? Si está consumiendo un porro al mes, ¿no? Es muy difícil que el chaval de 19 años vaya a desear porque él no está experimentando ningún problema. Eran más las creencias de los padres con que un consumo muy esporádico de carnax va a llevar seguro a mi hijo a un consumo adictivo de otras sustancias y tuve que hacer ese trabajo de psicoeducación con los padres es de... no, lo siento, pero esto no tiene por qué pasar o no hay tantas posibilidades de que eso ocurra o por lo que tenemos ahora en la mesa no hay razones para preocuparse o no hay tantas razones para la alarma. Si... es más, si se está reaccionando de esa manera tan, ¿vale?, tan agresiva hacia ese consumo esporádico es más probable que si en el futuro hay un consumo problemático, vuestro hijo no os lo quiera contar porque le va a dar mucha vergüenza y va a tener mucho miedo al castigo y a la penalización y tal y vosotros tampoco estáis fomentando que vuestro hijo quiera hablar de estas cosas o vaya a confiar en vosotros cuando de verdad hay un problema. En este tipo de ocasiones pues yo ya sí que doy pautas a ver tanto al chaval o a su mamita de qué señales de peligro puede haber a las que tienen que estar atentos, ¿vale? Si esto ocurre, entonces sí que por favor venid a terapia y nos podremos, nos pondremos a trabajarlo pero ahora en este momento no hay una señal de alarma, ¿vale? Un consumo esporádico y tan separado en el tiempo no tiene por qué traer problemas, ¿vale? No tiene por qué traer problemas, sí y yo también advertir al chaval, si empiezas a pasar de esto o esto pero ocúpate y ven a terapia para que empecemos a trabajarlo y no pase más, ¿vale? Haremos un trabajo preventivo, etcétera. Yo sé que dirías que posicionarse en un extremo resta perspectiva, ¿no? De lo que es el consumo de drogas y puede ser incluso problemático por si me posicionas en un extremo negativo, ¿no? Claro, claro, es que hay muchos mitos en cuanto a minimizar los efectos de la mayoría de las drogas pero también hay muchos mitos en cuanto a estigmatizar o ahora a mí me sale la palabra pero demonizar o hacer mucho más peligroso, ¿no? Algo que no tiene por qué serlo, ¿verdad? También pues son diferencias generacionales, ¿no? Por ejemplo, nuestros padres han estado en la época en que de la guerra contra las drogas, ¿no? En que, pues, bueno, siempre en telediarios, prensa, en todos sitios se ha condenado muchísimo cualquier tipo de consumo de sustancia ilegal y, bueno, luego por otro lado como que el alcohol no da problemas, pero como es legal tal, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero también muchas veces está esa creencia que, bueno, como es ilegal, es malísimo y nada, imposible y también esas creencias de, yo qué sé, vemos en las películas, vemos en los telediarios siempre los casos extremos. El drogodependiente, ¿no? La persona que está tirada en la calle, la persona que está teniendo consumos de inyección, ¿no? Entra menos, ¿no? Que ya ha llegado a un nivel y entonces la persona, la mayoría de la gente cuando habla, escucha hablar de drogas, enseguida le salta la alarma de a ver si mi hijo va a llegar allí. No, no, claro, hay una gran escala de grises, hay una grandísima escala de grises, ¿no? Hay diferencias entre sustancias, hay diferencias entre hábitos de consumo, hay diferencias entre vías de administración, hay un montón de factores, muchísimos factores que pueden eso facilitar, que lleguemos a un consumo problemático, ¿vale? Un consumo problemático.